Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, bebo tus labios, yo te amo Paz peregrina de Santiago en el camino El tiempo vuela, bebo tus ojos en el ocaso Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro Beso tus ojos, bebo tus labios, yo te amo Paz peregrina de Santiago Luna viajera en el camino Bebo tus ojos, beso tus labios en el ocaso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hei, hei, bebo tus ojos, Paz de Santiago. Hei, hei, loca ternura, Hei, hei, beso tus labios. Hei, 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 bebo tus ojos, Paz de Santiago. Hei, 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 bebo tus ojos, Paz de Santiago. Hei, 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 bebo tus labios, Te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, Yo te amo. Paz peregrina de Santiago en el camino. El tiempo vuela, bebo tus ojos en el ocaso. Bebo tus ojos, beso tus labios, Te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, Yo te amo. Paz peregrina de Santiago, Luna viajera en el camino. Bebo tus ojos, beso tus labios, En el ocaso. Hei, 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 loca ternura, Hei, hei, beso tus labios. Hei, 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 bebo tus ojos, Paz de Santiago. Hei, 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 hei Ay 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 Gracias por ver el video.